Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos. Vamos a hablar del capítulo 25 que veremos la próxima semana. Veremos cómo estarán los equipos en el inframundo. Al parecer, esta cena estará de infarto, pues Montserrat les tiene guardada una sorpresa, pues en esta cena habrá muchos insectos. Además de eso, habrá una ruleta que definirá el orden de todo. También podemos ver unos gusanos, paquetis de lombriz, o sea que esto, además de miedo, va a ser repugnante esta cena. Aún no sabemos qué equipo irá al inframundo, aunque se alcanzan a ver algunas partes de los participantes entrando a este lugar. Déjenme saber ustedes qué opinan de cuál sería el equipo que sí iría al inframundo y tendría esta terrible escena. ¿O qué equipo les gustaría verlos ustedes ahí? Déjenme saber en los comentarios.